Adrián Rodríguez Chávez de Ecuador, 14 segundos 34 centésimas. En quinto lugar, Víctor Lino Chávez de Brasil, 14 segundos 26 centésimas. En cuarto lugar, Diego Pérez de Argentina, 14 segundos 1 centésima. Tercer lugar, Ramón Fuenza Vida de Chile, 13 segundos 97 centésimas. En segundo lugar, Mario Estefanov de España, 13 segundos 86 centésimas. Y en primer lugar, Vinicius de Grito de Brasil, 13 segundos 65 centésimas. Resultado de la prueba, salto largo damas. Final, vamos a ver aquí los ocho mejores. Puestos, octavo lugar, Ailina Marcela Dallafmol de Bolivia, en octavo lugar, 5 metros 5 centímetros. En séptimo lugar, Noelia Mendiola de Perú, 5 metros 15 centímetros. En sexto lugar, en sexto lugar, Valery Name de Colombia, 5 metros 21 centímetros. En quinto lugar, Miurka Solís Mina de Ecuador, 5 metros 33 centímetros. En cuarto lugar, Cayucana Chirinos de Perú, 5 metros 39 centímetros. En tercer lugar, Alejandra Bautista de México, 5 metros 48 centímetros. En segundo lugar, Jacinta Phillips.